Nico, no lo encuentro a ningún lado, soy de una bola, vení en el metro, no lo encuentro. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Venía del centro, venía acompañada. Venía con otra persona, su amigo, su... ¿13 años? 13 años. Fallece Giovanni Hernández, niño de 12 años desaparecido en la línea 12 del metro. La noche de este lunes 3 de mayo, el video del colapso del metro impactó a un país entero, el cual cobró la vida de más de 20 personas, dejando al menos decenas de lesionados. Tras esto varios videos de Marisol Tapia, madre de un niño de 12 años recorrieron las redes las últimas horas donde desesperada y en llanto pedía ayuda y auxilio, para que saber del paradero de su hijo. Brandon Giovanni Hernández Tapia, con alto, rojo, grande, rojo, cargada, blanco, desplaza, y ya... Ha sido precisamente la noche de este martes 4 de mayo, que se ha dado a conocer que el cuerpo del pequeño apareció, entre las personas que no habían sido identificadas en la alcaldía Iztapalapa. Era uno de los usuarios del metro que desafortunadamente viajaba a la hora del colapso y donde murió instantáneamente. Extraoficialmente los datos fueron difundidos en la cuenta del reportero Carlos Jiménez. Allán sin vida a Brandon Giovanni tras horas de trabajo, la Fiscalía de la Ciudad de México identificó el cuerpo del menor de 12 años de edad. Se encontraba entre las víctimas sin identificar en la alcaldía Iztapalapa anoche viajaba en el metro de la Ciudad de México cuando colapsó. Ahí murió el pequeño. El cuerpo del menor se encuentra en la Coordinación Territorial de Iztapalapa, de acuerdo con información difundida por el Gobierno de la Ciudad de México. Previamente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, inició los protocolos de búsqueda del niño ante el reporte de su desaparición. A través de redes sociales se han difundido vídeos de la madre y la abuela del pequeño, quienes entre llanto y gritos refieren que no encuentran al menor de edad el cual viajaba acompañado de un adulto que resultó lesionado derivado del percance en la línea 12 del metro. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros vídeos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues. Trabajamos para ti con amor. Trabajamos para ti con amor. Trabajamos para ti con amor. Gracias.